Pues nos encontramos con Juan Prieto, jefe de servicio de educación del Ayuntamiento del Puerto de Santa María... ...en una de las actividades quizá menos reconocidas pero más importantes... ...que como es la gastronomía y concretamente un día en el restaurante. Esta actividad es importante, ¿no?, educativamente hablando. Nosotros la consideramos muy importante, como un recurso educativo fundamental... ...porque los niños reciben muchos impulsos de consumo de comida no tan sana, ¿no? Y claro, que de pronto hayamos conseguido una unión entre ORECA, Restaurante del Puerto... ...y el Ayuntamiento para ofrecer a los chavales la posibilidad de entrar a un restaurante... ...que de otra forma no entrarían, a nosotros nos parece muy importante, ¿no? Si tuviera que destacarme algo concretamente de esta actividad de un día en el restaurante, ¿qué me destacaría? Yo destacaría dos cosas. Uno, la colaboración desinteresada de todos los restaurantes que ponen sus instalaciones, su personal, sus recursos... ...y segundo, la ilusión que tienen los chavales porque perciben que esto no es comer simplemente fuera de casa... ...que esto es algo más. Su estancia en el 10 Pintor Juan Lara, cómo aprenden a coger los cubiertos, a montar una mesa... ...parecen tonterías, pero muchos de ellos nunca han visto una mesa bien montada... ...un alimento bien servido, con un servicio ofrecido... ...entonces la ilusión y la colaboración de las empresas, yo destacaría esos dos puntos. Pues yo voy a destacar uno más y un tercer punto, que es el trabajo de los técnicos de educación... ...que creo que sin ellos esto no podría salir adelante. Eso se sobreentiende, gracias. Bueno, va en el sueldo, como se suele decir, pero yo creo que especialmente en muchas actividades... ...es verdad, muchas veces se queda uno con la anécdota, pero el trabajo que hay por detrás nunca sale reflejado. Fundamentalmente, si este trabajo de educación lo consideramos como un trabajo funcionarial, nunca tendrá éxito. El problema es que a todos los tenemos que ponerle pasión. Y en educación la pasión, aparte de sobreentenderse, tiene que percibirse. Tiene que percibirse. Y eso es lo que intentamos en el servicio de educación. Bueno, muchas gracias. Alberto Martínez, profesor de las Jarmelitas, el profesor que hoy está junto con su compañera... ...que no quiere salir en televisión, porque luego, para que haya esa cuota, pero ella ha sido la que no ha querido salir, que conste. Estamos en un día en el restaurante, una actividad importante, ¿no?, sobre todo desde el punto de vista educativo para los chavales. Sí, la verdad es que estamos muy contentos de poder asistir a esta actividad. Los niños aprenden muchísimo y, bueno, es muy, muy completa. Nos quedamos con la historia, con las matemáticas, con la filosofía, con la lengua, pero muchas veces el reflejo para sacar bien a esos estudios hacia adelante está en el estómago. Bueno, el estómago es un impulso primario que tenemos los seres humanos y que dice mucho de nosotros, ¿no?, lo que es el comer bien, las buenas maneras, el saber estar en los sitios. Y yo creo que eso es uno de los principales objetivos que persigue esta actividad y que perseguimos en el colegio con ellos. O sea, que la ven interesante. Sí, sí, vamos, estoy seguro que se lo están pasando estupendamente, que aprenden muchísimo. Y yo creo que esta, incluso, esta mañana que hemos estado en el Juan Lara, se han quedado sorprendidos de lo que ya venían aprendidos porque les interesaba mucho el tema. Y un día fundamental en el restaurante, como no, es la cocina. Y concretamente nos encontramos con uno de los grandes cocineros, o chef, como le llaman algunos, pero yo prefiero la palabra cocinero porque me gusta más, es más entrañable. Y él es uno de los mejores cocineros, no solo de aquí, del puerto de Santa María, de la provincia de Cádiz, y posiblemente más allá de nuestras fronteras. Él se llama Domingo Astorga, un especialista en lo que se dice cocina. Sé que no lo va a reconocer porque eso va dentro de su carácter, porque ya lo conozco desde hace muchos años. Pero hoy concretamente, y hablando de ti, ¿qué menú les hemos puesto a los niños? Pues lo que hemos intentado es que coman lo que comen habitualmente todos los días. Un poco de pasta, unas verduritas y algo de cariño. Arroz con leche, para que se acuerden de las abuelas y de las madres. Intentar que lo pasen bien. ¿Qué importante es comer bien para estar todo el día bien? Por supuesto. Es muy importante comer sano y equilibrar mucho lo que vayamos a comer durante el día para que el cuerpo no rebase ese aporte calórico que necesita. Y estamos en una sociedad que es obesa por naturaleza debido a los hábitos alimenticios que no son los más correctos, digamos. ¿Empezaríamos por un buen desayuno, una comida un poco más ligera y una cena todavía más ligera? Sí, sí, por supuesto. La cena debe ser ligera. Una merienda buena y una cena de lácteo o fruta y a dormir que mañana hay que seguir luchando. ¿Es más complicado cocinar para un niño o para un menor que para un mayor? Bueno, la verdad es que complicado, no lo vemos complicado. Nos tenemos que habituar al tipo de cliente que tenemos. Hemos intentado de que ellos hoy pasen un buen día y de que conozcan sabores de siempre, pero con otro formato. Este es el futuro para venir al restaurante en el día de mañana. Si hoy comen bien, seguramente mañana vendrán aquí. Hombre, posiblemente serán nuestros clientes dentro de poco. Y aquí estaremos esperándolos con los brazos abiertos para que puedan disfrutar de los alimentos de la zona. Muchas gracias. Muchas gracias.